Durante la noche, la Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan, fue zona donde se registró un hecho violento. Sujetos armados irrumpieron en una casa y atacaron a balazos a una pareja. Todo sucedió en una casa de la calle Octava Sur, al cruce con la calle Tercera Poniente. Los sujetos asesinaron al hombre de 30 años y a la mujer, que además se encontraba en estado de gestación. Policías municipales llegaron a la escena del crimen para realizar el acordonamiento. En el sitio se encontraron casquillos pertenecientes a un arma corta. Sobre los agresores no se tuvieron mayores características y aún se desconoce hacia qué rumbo escaparon. Autoridades ya investigan este caso. Con imágenes de Enrique Robles, reporteo para el Guardia de Turma, Armando Parra.